Standout Bienvenidos al video novideño de Standout Como verán es la nueva versión con nuevos mapas, nuevos gráficos y nuevas opciones, y vamos a intentar mostrarlo lo mejor posible La vez pasada no se pudo mostrar porque anduvo medio mal la actualización pero vamos a ver que sale esta vez Yo creo que se ve bastante bien la cámara en primera persona, pero el tiempo dirá Estamos probando nuevas tecnologías Esta es la ronda de eliminación en la ronda de prueba Quiere decir que hay Uff, ya me esta tirando No, 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 no Don't shoot me Don't shoot me yet Acá está Acá empezamos la partida de verdad Partida 1 Bueno Bueno Creo que la cámara me acompaña pero si no me acompaña Ya veremos Bueno ¡Hola a todos! ¿Cuál mapa es esta? Ah, hay un mapa nuevo con nieve Ah, hay un mapa nuevo con nieve Creo que es este ¿Es esta una mapa? ¿Alguien humanos? Solo bots Solo bots Solo bots? ¿Hay ningún humano? Bueno Oh, ok ¡Hey! ¿Ey? ¿Eres el único humano? Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Armas, 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 armas. Weapons, weapons, weapons. We need weapons. First floor. Ven al piso. Vamos. Este es así. Este es implacable. Este es así. Nadie te va a esperar. Voy a pegarte un tiro. Como en la vida real. Acá tenemos una especie de amiguito. Y sus balas. Bueno, ahora se van a hacer todos los machos seguramente, pero... Vamos a ver qué anda. Uh, ¿me está tirando? Uh. ¿Qué pasa ahí? Espero que se vea bien porque voy a hacer unas cosas heroicas. Uh, qué bueno esto. Este es un shotgun. Uy meạ, uy meere. No, 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 no. Non, no, no, no. Ya, bien. Mate a uno, no me gusta esta arma recordemos, en unas partidas pasadas yo por esta arma Así que vamos con esto Bien ¡Ey! Bien Está como un tole tole tremendo acá Estamos todas acá Esperen ¡Ey! ¡No, no, no! No, no, no Ya me he ocultado A ver que tiene potencia ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Por qué me mira esto? ¡Bueno! ¡Mate! ¡Oh, baby! ¿Vamos a agarrar algunas cosas que dejó el chango? ¿Quién dejó el chango? ¿No dejó nada? ¿Vamos a ser valientes o vamos a ser tácticos? ¿Qué vota en la teleaudiencia? ¿Puedo ir a esas casas de enfrente? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Bien feliz, bien feliz, valiente Valiente feliz Podés subirme la moto y irme al carajo también, ¿no? ¿Se ve lo que hago? Vamos a subir arriba Esta escopeta no tiene mucho alcance Pero bueno, ¿quién te dice que agarra algo más? Por ejemplo, acá, no, nada Nada, nada, chico Nada, ¿me engaño? Espera, que yo estoy en el baño, ¿no? Ah, hay alguien que... Muere y deja munición ¡Oh! Ah, tengo que agarrar esto, tengo que agarrarlo Bueno Tenemos problemas técnicos, chicos Ahí está Espero no dejemos que esos problemas técnicos me maten Espero que me maten los demás Bien, perfecto Vamos, Feli Vamos a ver, por ejemplo, acá donde estábamos ¿Esto es qué tipo de mármades, chicos? No tengo menos idea No, tengo que irme hacia allá Bien Me había la vista Bien, Feli, bien Tengo que probar cómo tira esto Todo el campo hay acá Bueno Vamos a ir tranquilamente Vamos a meternos acá Bien Tiene que irme hacia allá Bien Ok Corramos Yo quiero ir correcta, ¿no? Sí Vamos a echarnos acá Ahí está Para allá Estamos muy despuerto acá Estamos subiendo por lo menos a Colina Estrategicamente siempre es bueno subir A una altura en la que puedes ver a los demás Si ellos no te ven Bien, acá Tranquila Acá va el gigante, Feli Vamos a Ahí está Oye Bueno Si yo fuera un enemigo estaría allá Ok También están encima del crinete Expone, por supuesto Uy, no, no, no No What is that? Ok Bueno Bien, muy bien Bien ahí Bueno Vamos a jugar uno más Y bueno Llegué bastante cerca del final, ¿eh? Es un mapa que todavía no conozco Tiene bastantes desafíos en cuanto a la verticalidad Si es pesta el bueno, vamos a saber dónde estás ¿Cuánto falta? Un partido Tres minutos Chicos Un montón Bueno Les comento que el sombrero de Papá Noel me hace sudar muchísimo Pero que también al mismo tiempo Pero que también al mismo tiempo me debo a mi audiencia Tranquilamente yo podría estar así sentado mirando Es una persona No, no es una persona Y en estas casillas nunca hay nada Es un tema de diseño esto Uy Cuidado mucho chicos Tres minutos Allá arriba parecería que hay gente Me encanta los molinos Pero no sé si va a haber Armas ahí entre los molinos Es un tema con que no conocen el mapa Oh baby ¿Estás un bot? ¿Estás un bot? Ok, ok, ok Interactamos con el bot ¡Hey bot! No tienes un arma No tengo un arma ¿Qué pasa de acá arriba? Ah, cierto que tenía un error Por el cual no se podía subir derecho Ahora quedarnos acá quietos Un minuto treinta y nueve Un minuto ¿Estás un bot? No 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 Go No 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 Voy a correr si estoy sin... vamos a sacar esa sombrera. Hay una estatua de un ángel. Y una casa, hay que recordar eso. Cerca de la estatua hay una casa. Hay un puente, pero no se puede acceder si no hay poder puente. ¡Aaah! Hay que caminar en el agua. Muy apto para las navidades. ¿Se puede escalar esto? ¡Hey! ¡Hey, man! ¡Que en el agua! ¡Está picantísima! ¡Ahí está! Una partida más y termino. Hei hei! ¿Alguien aquí? ¿Alguien? ¡Mierda de Navidad, bots! Ok. Si esa es tu respuesta final... ¡I'll take it! Perfecto. ¿Y dónde vamos a tirarnos? ¿Por acá? No pongo mucho más. No pongo mucho más. No se puede decir eso. Si, la casa al lado del puente. Bien. Esto es para comer ensalada o algo, ¿no? Así que hay que hacer calor. Si. Vamos a agarrar la pistola. ¿Tengo manos? No, se colgó. Alemán. Necesito manos para jugar. Me parece que la cantidad de calor puede estar afectando a mi procesador. Bueno, jugamos esta partida. Y le damos un descanso al bicho. ¿Viste esa arma o no? No, porque no hay armas acá. ¿Qué es esa forma de tirarse que tienen? Bien. Yo le puedo poner un buen tiro a alguien, ¿eh? Pero no voy a exponerme. No voy a exponerme gratuitamente. Sin tener un blanco reconocido, por lo menos. Ok. Bien. Tenía que verse alguien. Ok, 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 ok. Muy despacito. Agachadito. Bueno, si este video sale mal, saben que yo lo voy a subir igual. Aquí está un testimonio. Al hecho es que estoy corriendo la nueva versión de Stand Out. No hay nadie acá. Ahí está la gente. No puede ser que no haya nadie acá. Es un desierto. Y todo lo que tengo que caminar yo es una locura. Ahí está. No sé lo peor de todo esto. ¿Que hay armas? Podrían. Drogas. Perfecto. Drogas. También conocidas como medicamentos, que es lo mismo. Yo cuando les digo que las granadas son para el verano, van a tener que hacerme caso. Escuché tiros. ¿Dónde están? Puedo pasar por el río. Me expongo más. Me expongo menos. Me expongo más. Me expongo menos. Bien. Acá ya hay gente tirando. Bueno. Vamos a hacer un reconocimiento. Vamos a hacer un reconocimiento. Escucho gente que dispara pero no. Uy, no, no, no. Me mataron. ¿Quién me mató? ¡Hey! Ok. Bueno. Esto fue... Standout VR. Feliz Navidad. Espero que les haya gustado.